En serio, amigo Juan Hernández, que nombra al compañero Julio César Roja, el Mocano, y al compañero Chivirín, porque son dos dirigentes históricos del PRD. Y él tiene que ponerlo a comer, porque su compañero lo está yendo muy mal. Y yo entiendo que Juan es una buena persona y que va a ceder, no solamente a la petición mía, sino a una serie de peticiones, a una serie de compañeros que estamos pidiéndole que, por favor, nombra a los compañeros allá en el distrito municipal de la Victoria. Son dos buenos dirigentes del PRD y él es una buena persona y entiendo que lo va a nombrar.